Si eres de los que gozan de la buena mesa comiendo exquisitos camarones, este video hará que lo pienses bien antes de volver a comer otro bocado. En coctel, a la diabla o en panizados, los camarones simplemente son un manjar, y quizás nunca pensaste que estos podrían tener algo en común con las cucarachas. ¿Es verdad que los camarones y cucarachas son iguales? Esto se debe a que los crustáceos son considerados una plaga en el océano, tal y como las cucarachas en la Tierra, de los cuales se estima que existen aproximadamente 240 especies en el océano Pacífico. Estos animales con caparazón, cuerpo cilíndrico y cabeza separada al tórax se alimentan de algas, animales más pequeños, desperdicios, residuos de peces y animales muertos. Pero eso no es todo, ya que por años hemos odiado a las cucarachas y su comportamiento al invadir nuestra cocina, las cuales no hacen otra cosa que sobrevivir de nuestra basura. Pero, ¿por qué dicen que los camarones y las cucarachas son iguales? Ante todo, los camarones son conocidos también como cucarachas de mar, debido a que su alimentación es igual a la de los insectos terrestres, pues se les considera carroñeros. Sin embargo, y a pesar que estas semejanzas pueden ser muy evidentes, lo cierto es que estos animales no tienen nada en común físicamente. Esto se debe a que los camarones son caridios, una variedad a la que pertenecen los cangrejos o langostas, y son decápodos, tienen 10 patas. Mientras que los insectos son blatódeos y hemimetábolas, que nacen de huevos y desde pequeñas tienen apariencia adulta, y al paso del tiempo se van desarrollando. Ahora que sabes la verdad, ¿seguirás comiendo camarones? ¿O te atreverías a comer cucarachas? Las cucarachas en países orientales son un manjar. Dinos tu opinión en la caja de comentarios. Para más videos como este, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Los mejores comentarios saldrán en el próximo video. Somos Rumorox, el mundo en internet. ¡Gracias!